Vamos a hacer el cambio de mesa muy rápidamente, así que Idoia, Javier, Juan Carlos y Adrián, a la palestra. Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa, ¿de acuerdo? En este caso, seguimiento y control del EIA o el Reglamento de Inteligencia Artificial. Realmente, como ahora verán, sobre todo se va a centrar más en la parte relacionada, cuando una vez que se pone el sistema de inteligencia artificial o empieza a utilizarse ese sistema de inteligencia artificial, qué herramientas hay de control o qué elementos tienen que integrar las organizaciones, ya sean públicas o privadas, en la implementación del… Bueno, una vez que el sistema, como digo, se pone en el mercado. Bueno, como tenemos aquí a mi derecha, empezará la profesora Idoia Salazar, que además es presidenta de OISEIA, junto con Miguel Ángel Lébanas, que también es CEO de Human Trends y experto en inteligencia artificial. Seguirá Javier Sempere, que es delegado de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial. Y a mi derecha, Juan Carlos Hernández Peña, profesor titular de Derecho Administrativo, en este caso de la Universidad de Navarra. En principio, tendremos unos 15 minutos aproximadamente, de acuerdo, por ponente. Comenzarán, en principio, Idoia Salazar y Miguel Ángel Lébanas, con el título Seguimiento y Comercialización por Mercado. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Universidad de Valencia y al profesor Lorenzo Cotino por invitarme a este evento tan importante. Me hace especial ilusión por una razón. Realmente es una necesidad hoy en día empezar a saber sobre el reglamento de inteligencia artificial, sobre esta propuesta de reglamento de inteligencia artificial, porque estamos a punto de ver la aprobación de esta regulación, una regulación que va a tener una incidencia directa sobre absolutamente todas las empresas, ya sean startups, pymes, organizaciones públicas y privadas, que actualmente usen o desarrollen sistemas de inteligencia artificial. Disiento sobre esa cuestión que comentaba el profesor Cotino, que es cierto que yo estoy segura de que él también disiente también, que solo un 10% de los sistemas de inteligencia artificial que actualmente están en desarrollo no son de alto riesgo o son específicamente de alto riesgo. Yo creo que hay mucho más y yo creo que la clave hoy en día está de empezar desde ya a nivel, pues al menos europeo, a conocer cuáles son las especificaciones de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, empezarlo a conocer bien y empezar a, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, empezar a conocer las distintas herramientas que tenemos en la actualidad para implementar estas cuestiones, implementar estas herramientas para poder no tener una incidencia negativa de estos sistemas de inteligencia artificial. Es una necesidad tremendamente importante y actualmente la complejidad, tal y como estáis viendo, el profesor Rodenzo Cotino simplemente ha desgranado algunas de las definiciones específicas de inteligencia artificial, la complejidad tan tremenda que tiene a nivel internacional, incluso llegar a la propia definición de lo que es un sistema de inteligencia artificial. Esto, imaginemos, pongámonos de manera práctica en la cuestión, no todo el mundo en esta vida son juristas, aunque realmente hagáis mucho ruido, pero la mayoría de las personas son empresas que muchos de ellos son simplemente técnicos y que no tienen directamente conocimiento sobre esta serie de cuestiones que ya tienen una complejidad clara para los juristas. Y hay que trabajar sobre ello. Hay que trabajar para bajar a la tierra todos estos conceptos tremendamente, tremendos, complejos sobre la incidencia que tienen lo que es en sí mismo un sistema de inteligencia artificial y hacerle comprender al más humilde de los programadores y al más humilde de las personas de los CEOs de las diferentes empresas que cuándo realmente tienen que hacer incidencia sobre esta cuestión. Tengo poquito tiempo y me tengo que centrar en una cosa específica relativa a la vigilancia de poscomercialización de estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Aquí mi compañero Miguel Ángel y yo vamos a hacer incidencia sobre esta cuestión, vamos a desgranar que se conoce en el AI Act específicamente, siendo muy específica, cómo se define en el AI Act un plan de vigilancia de poscomercialización, por qué es necesario, quién debe realizar este sistema de vigilancia de poscomercialización y él, desde el punto de vista técnico, bajará aún más a la tierra esta cuestión, algo que es tremendamente necesario, como estamos viendo. Simplemente por hacer una incidencia anterior a comentar qué se entiende dentro del AI Act con un plan de vigilancia poscomercialización, comentar que, como hemos dicho anteriormente, la tremenda dificultad de saber incluso que es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo por parte de startups, pymes, grandes empresas que tampoco lo tienen nada claro, se está abogando más a nivel europeo y a nivel internacional por establecer certificados de calidad, certificados de confianza, lo cual es fundamental también para poder agilizar aún más el proceso de la ley. Como, bueno, no sé si no lo sabéis, os lo comento, en España se va a hacer un sandbox, una caja regulatoria para intentar probar estos sistemas de inteligencia artificial, como la incidencia de la regulación europea, de la propuesta de regulación europea en un entorno controlado. Igualmente se va a desarrollar un sello nacional de inteligencia artificial, un sello de confianza en inteligencia artificial, que absolutamente cualquier persona que realmente quiera fomentar esa confianza en el mercado, más allá de saber si tienen un alto riesgo o no tienen alto riesgo, pues va a poder cumplir la mayor parte de los requerimientos que ya se ha visto que tiene el AI Act, simplemente para tener ese sello de confianza, obviamente alineado con la Comisión Europea. Odiseya y Deloitte, también con el profesor Cotino y Miguel Ángel Llévanas, estamos participando actualmente en la realización, tanto de ese sandbox como en el sello nacional en inteligencia artificial. Y para nosotros, pues pensamos que es muy necesario, justo para bajar a la tierra, todas estas cuestiones teóricas, más que nada porque ya estamos ahí, en el momento de implementación. Pero, ¿qué es lo que se conoce como plan de vigilancia postcomercialización y por qué es necesario? Nos enfrentamos a una tecnología que ya no solamente se trata de ver un desarrollo desde el diseño teniendo ciertos cuidados y ya está, y la persona que el desarrollador se lava las manos y a otra cosa, al siguiente producto, sino que requiere un plan de vigilancia incluso de por vida del sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pueden producirse ciertas incidencias postmarket que requieran establecer un plan de vigilancia para evitar que esas incidencias sean negativas. ¿Cómo lo define? El conjunto de procesos y herramientas orientadas a recabar datos de un sistema para transformarlos en una serie de indicadores sobre su actividad, con el objetivo de supervisar los sistemas de inteligencia artificial después de su lanzamiento al mercado. ¿Y qué incluye este plan específicamente? Obviamente, recolección de datos sobre rendimiento y seguridad del sistema, evaluación de las posibles causas de problemas detectados, implementación de esas soluciones para corregir problemas y comunicación de los resultados a las partes interesadas. Esto es solo específicamente para sistemas de alto riesgo. Me gustaría hacer incidencia sobre esta cuestión. En cualquier caso, a través de ese sello nacional de inteligencia artificial, también si quiere, y realmente recomendable, que un sistema de vigilancia postcomercialización sea implementado más allá de estos sistemas de alto riesgo. Me gustaría incidir en otra cuestión importante. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué realmente hace falta algo más cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo? Un cuidado postmarket más allá de todos los cuidados que realmente se necesita hacer con una tecnología previa al lanzamiento al mercado. Pues estas son algunas de las cuestiones. Específicamente seguridad respecto a la necesidad de mantener la seguridad y la eficiencia continuas. Este plan de vigilancia asegura que el sistema continúa siendo seguro y efectivo durante todo el periodo de vida del sistema. No solamente los 10 años posteriores, sino realmente durante todo el periodo en el que este sistema está implementado. También cuando las condiciones también o surgen o surjan nuevos datos. Hay que tener en cuenta que las condiciones en torno al sistema de aplicación al sistema pueden cambiar y tiene que haber una supervisión continua para adecuar al sistema a los nuevos requerimientos que puedan surgir. Detección y corrección de problemas. La vigilancia postcomercialización también ayuda a identificar y abordar problemas imprevistos que también pueden surgir derivados al, durante el tiempo de aplicación del sistema, ciertos imprevistos, posibilidad de tenerlos en cuenta para poder buscar una solución. Adaptación a nuevos datos y contexto. La vigilancia ayuda a asegurar que la IA se adapte de manera adecuada a esos cambios, manteniendo su relevancia y precisión. Específicamente cumplimiento regulatorio. En muchos sectores, por ejemplo aquí específicamente como la salud o la automación, existen regulaciones estrictas para garantizar la seguridad pública. Este plan de vigilancia es normalmente un requisito regulatorio para mantener la conformidad de estas normas. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que surjan nuevas normas, nueva normativa que requiera estar al tanto de ese tipo de normativa también para poder adecuarla a la evolución de ese sistema de inteligencia artificial. Otra cuestión fundamental que le he comentado antes cuando he hablado del sello de confianza, la referente a la confianza del usuario y transparencia. Si yo tengo un sistema de vigilancia post comercialización y lo hago público, cuestiones de transparencia, va a ser mucho más fácil que haya una mayor confianza en el mercado respecto a nuestro producto o servicio. Y innovación responsable, la vigilancia continua, permite a las empresas actualizar y mejorar sus sistemas de IA. Es decir, no solamente conseguimos seguridad, sino que conseguimos una mayor eficiencia del propio sistema de inteligencia artificial. ¿A quién debe realizar el sistema de vigilancia de post comercialización? Eso es importante. Estos requisitos es importante que los haga el proveedor del servicio, una vez que el sistema de inteligencia se encuentra en producción. ¿Cuáles son las obligaciones del usuario? Específicamente, se centrarán en la notificación de incidentes y comportamientos anómalos al proveedor. Pero tiene que ser específicamente, recae, este tipo de cuestiones sobre el proveedor. En resumen, ¿qué es lo que se debe hacer o en qué consiste este plan de vigilancia de post comercialización? Establecimiento de un sistema de vigilancia proporcional a los riesgos, específicamente recopilación, documentación y análisis de datos relevantes sobre el rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial, creación de este plan de vigilancia de post comercialización como parte de la documentación técnica y aceptación de la documentación de vigilancia asistente, si ésta cumple con ciertos actos legislativos y regulaciones financieras. Me gustaría acabar, antes de dar paso a Miguel Ángel, que, como os decía, os bajará un poquito más a la tierra en la manera técnica tan importante de implementar este plan de vigilancia post comercialización, comentando un ejemplo brevemente, un ejemplo concreto en el que espero que de esa manera podáis visibilizar un poco más cómo se implementa este plan de y por qué esto es un plan de vigilancia post comercialización. Específicamente voy a centrarme en un sistema de inteligencia artificial que se implementa en una empresa para promoción de personal. ¿Qué es lo que tiene que hacer este sistema de inteligencia artificial dentro de una empresa? Obviamente con los datos personales de los empleados. Entonces, una vez que se entrena con los datos personales de los empleados y teniendo en cuenta que las posibilidades de la finalidad específica podría atentar a nuestros derechos fundamentales, eso hace que directamente sea un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Ahí empezamos con el tema de la incidencia del 10%. Yo creo que hoy en día ya hay muchas empresas y sé que algún organismo público que está usando estos sistemas de inteligencia artificial más en un amplio espectro, de manera más amplia de lo que pensamos. Entonces, la empresa implementa este sistema de inteligencia artificial post comercialización. Obviamente, es alto riesgo, que es lo que tiene que hacer la empresa, usar, implementar este sistema de vigilancia post comercialización con el objetivo de recopilar y analizar datos continuamente sobre la eficiencia del sistema en el mundo real. Dicho sistema recopila los datos de promoción de los empleados y otros datos relevantes como la tasa de rotación satisfacción de los empleados los analiza para detectar patrones inesperados. Imaginemos que después de unos meses de vigilancia, el indicador de uno de los inputs específicamente del grupo étnico de los empleados sufre una variación significativa con respecto a la media de dicho input en el registro histórico. En este caso, el sistema de vigilancia post comercialización enviará una alerta a través de mails del sistema de monitorización al equipo responsable del sistema de inteligencia artificial que investiga el problema de la interfaz de análisis. ¿Qué hace el equipo una vez que ha descubierto que hay un problema con esos datos? Trabaja en la solución. Vamos a ver, Miguel Ángel, de qué manera también podemos afrontar de manera técnica esta cuestión. Tres minutos, ¿vale? Tres minutitos. Nada, sin problema. No hay ningún problema. No te preocupes. Pasamos a la parte práctica del tirón. Si puedes pasar. Aquí lo que me gustaría tener en consideración es que, por una parte, estamos hablando del plan de vigilancia y también tenemos que tener en cuenta el sistema de vigilancia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Es muy sencilla. El plan de vigilancia son todos los procesos, todas las herramientas, básicamente la infraestructura que soporta este acto de vigilancia sobre el sistema inteligente. Mientras que el sistema de vigilancia es el conjunto de herramientas que vamos a emplear para realmente obtener esos datos, procesarlos y, de alguna manera, o bien lanzar alertas o bien visualizar de forma gráfica que el sistema se comporta bien. Entonces, el sistema está englobado dentro del plan de vigilancia. Bien, ¿cómo llevamos a cabo ese plan de vigilancia? Obviamente, en tres minutos no voy a comentaros cómo realizar el plan, pero sí me gustaría destacar cuatro puntos en concreto, que el primero de ellos es la vigilancia continua, que en este caso podría ser si el sistema inteligente está prediciendo cuál es el grado de insulina que tiene que proveer a un enfermo. En este caso, pues, tiene que haber una vigilancia continua, es decir, de forma totalmente continua. Tiene que haber un supervisor que debe de estar chequeando que todo se mantiene de forma correcta. ¿Cuál es la diferencia con la vigilancia periódica? Y esto es vital que se entienda. Cuando hablamos de vigilancia periódica, imaginaros con ese sistema de promoción de empleados. Vale, pasa un año, hemos entrenado el sistema y hemos predicho. Ya tenemos los resultados, son empleados, que ya están en nuestra empresa. Ahora, el año que viene, si utilizamos esos datos para entrenar el propio sistema, no sé si se entiende un poco por dónde va el problema. Estamos haciendo que los propios empleados sobre los que ha predecido el sistema sean datos sobre los que vuelve a entrenar el sistema y puede comenzar un seco, que también podemos llamar filtro burbuja, para que solo haya un tipo de empleado en la empresa. Entonces, ¿dónde viene esta vigilancia periódica? En hacer ensayos y, bueno, diferentes test de vigilancia, pero de forma paulatina, con espacios dilatados en el tiempo para evaluar realmente cuál es el desempeño de estos tipos de sistemas. Muy importante esa distinción entre vigilancia continua y vigilancia periódica. Luego, el informe de incidentes, es decir, tenemos que estructurar bien cómo se va a llevar a cabo el informe de incidentes, quiénes van a ser los encargados, a qué entidad que todavía no está especificada se va a declarar este tipo de incidentes. Y luego, por supuesto, ya lo hemos hablado antes en la otra mesa, la capacitación. Es decir, todo el equipo tiene que estar capacitado para desarrollar tanto la vigilancia, los dos tipos de vigilancia, el informe y, bueno, otros componentes que tendría este plan de vigilancia. Luego, centrándonos más, recordamos, el sistema de vigilancia es uno de los componentes del plan de vigilancia, que en concreto es la parte técnica. Es decir, cómo obtengo todas las métricas que este sistema inteligente está introduciendo en el sistema. Pues para eso es muy sencillo. Tenemos indicadores que un dato en un contexto, en una escala. ¿Qué quiere decir un dato más contexto? Pues, por ejemplo, si el agua está a 85 grados, pues nos está diciendo un dato. Ahora, si lo ponemos en una escala en la que nos dice a partir de 66 grados y hasta 120, bueno, hasta infinito, pero en este caso estamos hablando de que hay riesgo, de que te quemes si toca el agua. Entonces, eso es un indicador. Es un dato en un contexto dentro de lo que es un sistema inteligente. Podría ser, por ejemplo, aquí tenemos cuatro ejemplos sobre el propio sistema inteligente. Es decir, número de predicciones. Si el sistema de insulina está realizando 60 predicciones por minuto, eso es un dato, lo pasamos a una escala. Y es que si hay de 40 a 80 predicciones por minuto, está actuando de forma correcta. Entonces, todos estos sistemas de vigilancia por comercialización deben de funcionar con este tipo de indicadores para saber si están funcionando de manera correcta o no. Y esto nos lleva, y por último, a conocer cuál es ese diseño, que bueno, no me voy a meter porque al final es algo más técnico, pero para que tengáis esa intuición de cómo es detrás ese sistema de vigilancia por comercialización. Pues bueno, tendríamos diferentes instancias, que una instancia puede ser, por ejemplo, ese dispositivo que introduce insulina o el ordenador donde se están haciendo las predicciones, en este caso para promoción laboral. Eso es una instancia, ¿vale? Entonces, de ahí obtenemos los datos y a través de un sistema de captación y envío de esos datos, que eso se encargan los técnicos, eso dejárselo todo a los técnicos, pasaría al sistema de registro de indicadores, que es una base de datos. Ahí agrupamos todos los datos y cuáles son las dos medidas que hay que tomar para que el sistema de registro de indicadores sea útil, tenga uso por parte del plan de vigilancia. Pues una interfaz gráfica, es decir, lo más normal del mundo. Tenemos que ver los datos en su contexto con los gráficos temporales para que nos indiquen si el sistema está actuando de forma correcta y un sistema de alerta, que realmente es lo más complicado. Es decir, establecer cuándo el sistema se está comportando de forma anómala en base a los indicadores que también tenemos que establecer. Cierro simplemente comentando que los propios indicadores se deben definir en base al análisis de riesgos. Es decir, nosotros desarrollamos el análisis de riesgos, una vez tenemos los riesgos que queremos controlar, ahí es cuando nosotros establecemos indicadores que nos dirán si nos estamos acercando a uno de esos riesgos. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias, Miguel Ángel y Doña. La verdad que es súper instructivo, lo que pasa que ya saben que problemas del directo tenemos que ir más rápido. Seguidamente va a seguir Javier Sempere, como he dicho anteriormente, delegado de PDE del Consejo General del Poder Judicial y además también letrado del Consejo General del Poder Judicial. Javier, también. ¿Vale? 15 minutos, si puede, incluso un poquito menos. Sin problema. Venga, gracias, Javier. Como antiguo es opositor que cantaba exámenes orales. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Lorenzo y Pérez, también por la invitación para estar hoy aquí. Me voy a referir al régimen sancionador que contiene la norma. Son dos preceptos, el 71 y el 72. El 72 lo voy a dejar al margen porque va sobre el Supervisor Europeo de Protección de Datos, aunque comentaré alguna cosa al respecto. Y, bueno, me vais a permitir que acuda de vez en cuando al Reglamento General de Protección de Datos, más que nada porque el régimen sancionador de esta propuesta de inteligencia artificial adolece de las mismas deficiencias que el Reglamento General de Protección de Datos y que nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos ha tratado de arreglar. Sobre todo, pues, el tema de, por mucho de lo que se recoja ahí en este Reglamento de Inteligencia Artificial, los procedimientos sancionadores se tramitarán conforme a las normas de nuestro ordenamiento jurídico y hay que respetar los principios de la potestad sancionadora, entre ellos la prescripción y la tipificación. Eso sí, advierto, bueno, que lo primero que veremos cuando se apruebe el Reglamento de Inteligencia Artificial serán la precha de multas de hasta 40 millones o 30 millones de euros, que son titulares muy llamativos, pero creo que hay que ir un poco más allá. Y esto nos lleva al primer punto, ¿no?, que me gustaría tratar y es realmente a quién se le puede exigir responsabilidad, es decir, contra quién se puede tramitar un procedimiento sancionador en caso de que exista algún tipo de incumplimiento. Y yo he hecho en falta un listado, si nos vamos a la parte de protección de datos, si la tiene la OPD, en el que aparezcan claramente todas las personas o todas las entidades contra las cuales se podría tramitar un procedimiento sancionador en caso de incumplir la norma. Mirando la norma, bueno, me ha salido el proveedor, el usuario, el representante, el fabricante, el importador y el distribuidor. Probablemente me deje alguno. Bueno, en el texto del Parlamento Europeo citan al operador, que parece que engloba a todos, pero bueno, a mí me parece que coger al operador y tenerme que irme a la norma al principio para saber quién es realmente el operador, pues no da mucha seguridad. Respecto al usuario, recoge también una especie de excepción doméstica que tenemos en protección de datos, con lo cual creo que esto, entre comillas, si me permitiera, va a ser divertido, ¿no? Saber cuando haya una excepción doméstica o no la haya. El segundo punto es que la norma recoge una reserva en favor de los Estados miembros para que establezcan multas administrativas. Es cierto que la norma lo único que recoge es, perdón, para que establezcan sanciones, incluyendo las multas. La norma lo único que recoge es la multa económica. En la versión del Parlamento Europeo recoge alguna otra medida, como la posibilidad de llevar a cabo advertencias, pero puede haber otras medidas para, digamos, resolver los procedimientos sancionadores. Es decir, por ejemplo, el apercibimiento, si discuto hoy en día si tiene naturaleza sancionadora o no la tiene la propia advertencia, la publicación de las resoluciones sancionadoras, que no deja de ser otra sanción de carácter accesorio, o probablemente lo que desde mi punto de vista sería la sanción peor, que es retirar un producto de este tipo del mercado, ¿no? Pensemos una empresa que se crea para poner un programa de inteligencia artificial, incumple lo que sea y se retira del mercado y se prohíbe incluso ese producto. También me he dado cuenta que en algún precepto de la norma, el artículo 21, si no recuerdo mal, se deduce que no necesariamente o da a entender que cuando hay una reclamación se tramite un procedimiento sancionador, ¿no? Porque es un precepto que da a entender que puede haber correcciones retirada temporal del producto y yo personalmente pienso que la multa tiene que ser siempre lo último. El tercer punto que me gustaría tratar es, bueno, un punto bastante polémico, ¿se van a imponer multas a las administraciones públicas? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Bien, bien. ¿Quién piensa que sí? Nadie. Bueno, vamos a ver. Pues al igual que ocurre con el Reglamento General de Protección de Datos, hay una habilitación en favor de los Estados miembros para que cada Estado decida. ¿Qué ha ocurrido con el Reglamento General de Protección de Datos? Todos lo sabéis, pero es una anomalía. Todos los países de la Unión Europea, salvo España, Francia y Luxemburgo, han establecido la posibilidad de multar a sus administraciones públicas. Aquí probablemente pues esta habilitación lo que haga es que no se vayan a multar a las administraciones. Si hay normas en nuestro ordenamiento jurídico que sí permiten esta imposición de multas a las administraciones, por ejemplo en materia de medio ambiente o en la Ley de Protección del Denunciante también, yo creo que no se han dado cuenta, todo se ha dicho y lo ha recogido ahí. Podemos encontrarnos situaciones, el proveedor que hace un pro de inteligencia artificial lo traslada para que lo utilice la administración como usuario, ese usuario hace lo que sea, no va a ser multado y el proveedor sí podría serlo o incluso al revés, si es la propia administración la que desarrolla un producto que utilice la empresa privada. Por cierto, sí es bastante curioso, aunque también paso en la parte de protección de datos, que os acordáis que al principio os comenté sobre el artículo 72 sobre el supervisor europeo de protección de datos, ese sí puede poner multas en la administración de la Unión Europea. Es decir, tenemos una norma de la Unión Europea que aprueban entre la comisión los estados, pero los estados dicen a mí no, comisión tú multas si quieres a través del supervisor europeo de protección de datos. Bueno, el siguiente punto es el que desde mi punto de vista, al igual que ocurre en el Reglamento General de Protección de Datos, produce una mayor inseguridad jurídica, que es el de la tipificación de infracciones. Si os vais al Reglamento General de Protección de Datos, la tipificación de infracciones trata de seguridad jurídica en el sentido de describir una serie de conductas por las cuales, si las notificaciones en sentido amplio, recoge una serie de preceptos, cualquier incumplimiento de este artículo, multa de 10 o 20 millones de euros. Pero hay que irse a cada artículo a ver dónde hay un incumplimiento o dónde no hay un incumplimiento. Esto se ha tratado de arreglar un poco con la Lía Orgánica de Protección de Datos, con esos listados, pero están a efectos de prescripción. De hecho, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, y a mí la verdad, cada vez que leo una resolución de este tipo me empiezan a doer los ojos, hay resoluciones que, imaginemos, por ejemplo, una que leí ayer, se multaba porque no se había traslado de una consulta al delegado de protección de datos y la infracción era del artículo 38. Es que en el artículo 38 hay varias conductas que pueden ser objeto de sanción y hay otras que no son sancionables porque no son absolutamente ningún tipo de obligaciones. Aquí, si nos vamos, por ejemplo, al documento del Parlamento Europeo de junio del 2023, tenemos prohibiciones, incumplir las prohibiciones del artículo 5 hasta 40 millones. Bueno, podemos deducir ahí las prohibiciones. Incumplimiento de los artículos 10 y 13, 20 millones, pero es que luego nos dice incumplimiento del resto, 10 millones. Es decir, tengo que mirarme todo el reglamento de inteligencia artificial para ver dónde pueda haber un incumplimiento o dónde no pueda haber un incumplimiento. Lo más normal que esto lo arregle la ley española y probablemente con un sistema bastante similar al de la LOPD, es decir, aparezca un listado, digamos, a efectos de prescripción. También se recoge el criterio, obviamente, de graduación de las multas. Comentaros que ha ido evolucionando, digamos, en los diversos documentos. El que apareció inicialmente en la comisión eran únicamente cuatro criterios. Si no recuerdo mal, no aparecía ni la intencionalidad ni la culpabilidad. En el del Parlamento Europeo ya está, pero los criterios son muy similares a los que recoge el reglamento general de protección de datos. Quizás el criterio más relevante es que se tiene que tener en cuenta otras resoluciones de autoridades de vigilancia del mercado. Es decir, esto supone que haya, digamos, una comunicación entre las diferentes autoridades de los estados miembros y luego, aparte, por su relación con la parte de, con lo que es protección de datos. Entonces, imaginaros, por ejemplo, el caso de Almendralejo que de hace un mes que está investigando la Agencia Española de Protección de Datos, aunque solo está investigando a los usuarios. Podría estar investigando a quien ha puesto en el mercado esa aplicación que permite desnudos para saber cómo ha realizado el entrenamiento. Si lo ha hecho con datos personales y si lo ha hecho con datos personales, pues a ver de dónde los ha sacado. Pues si tomamos como ejemplo este caso, tendríamos esa parte de protección de datos, pero luego habría que ver la parte de inteligencia artificial, pues si hay responsabilidad por parte de los usuarios o del propio proveedor de las aplicaciones. Y luego ya, bueno, para terminar, la principal novedad del reglamento general de protección de datos, yo siempre lo digo y lo defiendo, no es el hecho de que las multas sean de 20 millones, sino la existencia de las denominadas reclamaciones transfronterizas, que no voy a explicar aquí, porque entre que es bastante complejo y caótico, pues nos lo dejamos aparte. No parece que en el reglamento no me ha parecido que haya este tipo de sistemas, pero sí hay alguna referencia a investigaciones transfronterizas conjuntas, supongo, para dar algún tipo de recomendación. En resumen y para terminar, pues supongo que habrá una ley española que complete un poco lo que es el régimen sancionador del reglamento de inteligencia artificial, recoja la tipificación a efectos de prescripción, mayores otras formas, no solo la multa económica y, bueno, y también a lo mejor recoja esa colaboración entre las distintas autoridades. Y por mi parte, pues creo que me ha adaptado al tiempo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Incluso ha recortado, así que bien. Bueno, seguidamente, como hemos indicado el profesor Juan Carlos Hernández Peña, va a hablar de la autoridad de gobernanza y aplicación. Le pido también, en la medida de lo posible, pues unos 15 minutos, incluso si es menos, pues se lo agradecería. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Hago extensible el agradecimiento a Lorenzo, a Pérez, a Adrián. No digo nada más para no retrasar más. Me ha correspondido, pues, ser el gatekeeper, ¿no?, de, como dice la normativa europea, de la comida, ¿no?, de ser breve para que podamos comer. Así que intentaré no extenderme con cosas que, bueno, que en otro momento podríamos comentar. Entonces, a mí me corresponde centrarme en la estructura de gobernanza. Me parece que es interesante tener en cuenta que el reglamento se enmarca en más cosas. El reglamento se enmarca en la construcción del mercado digital único. Eso quiere decir que el reglamento del que estamos hablando es una parte de un puzle en el que tiene que encajar, ¿no? Y parte de las piezas que a veces no vemos las están poniendo otras normas, ¿vale? Hay muchas cosas que habrá que trabajar, habrá problemas, etcétera, pero no tenemos que perder de vista que eso está allí, ¿no? El reglamento de protección de datos, de SMA, espacios europeos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una parte de algo más grande y no vamos a tener del análisis de la norma la fotografía completa, ¿vale? Eso por una parte. Luego, el reglamento tiene que enmarcarse en el acervo comunitario, ¿vale? Es decir, tiene que encajar con lo que ya está construido y que se aplica. Y buena parte de las cosas que a veces no acertamos a comprender o que suelen ser un poco más oscuras, tienen relación con que el reglamento, como bien dijo el profesor Cotino hace años, ¿no? Y yo creo que siempre lo recuerdo mucho, ¿no? Es un reglamento pensado para desarrolladores, ¿no? Y se nota mucho la impronta que tiene la normativa de seguridad de productos. La normativa de seguridad de productos es la base a través de la cual se están realizando todos los procedimientos y se va a garantizar que la IA pues tenga los estándares de protección de derechos fundamentales, que sea fiable, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que tener en cuenta que eso está detrás, ¿no? Y eso que supone, pues que la aplicación del reglamento nos lleva a un complejo sistema de gobernanza multinivel que si uno ha trabajado el ámbito de la seguridad industrial, pues le parece que es otro caso más con ciertas peculiaridades porque, bueno, hay afectaciones muy distintas, pero que no hay grandes diferencias. Sé que se parece mucho, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas autoridades diversas, aunque a día de hoy el texto lo tenemos por definir. Tenemos una cascada regulatoria, ética, técnica, jurídica más amplia, ¿no? Eso luego nos lleva a analizar la conformidad del diseño, ¿no? Lo que he estado hablando un poco antes quienes me presidieron, ¿no? Hay un control ex ante unas autoridades, unos entes que tendrán que verificar que ese sistema que va a llegar al mercado cumple con unos estándares mínimos. De eso se hablará en una ponencia posteriormente, el famoso marcado CE. Pues bueno, eso también se aplica en este ámbito. Luego habrá que supervisar que esos que están supervisando a los otros, pues cumplan con las normas. Vamos a encontrarnos con supervisión de los evaluadores. Y luego habrá también intervención para garantizar lo que se dijo antes, que es el control SPOX. Una cosa es que las empresas realicen su propio modelo, sus propias técnicas para realizar sus controles SPOX. Y otra cosa es que las autoridades no tengan competencia ni obligaciones para participar. Y por ejemplo, determinar quién debe ser quien adopte decisiones en el caso de un sistema, por ejemplo, que afecte a distintos países, ¿no? Pues esto nos llevará a los procedimientos habituales de riesgo nacional o comunitario de la normativa de seguridad industrial. Entonces, dentro de las autoridades, para ir reduciendo, pues la... Comisión Europea tiene un papel importante. El reglamento, que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, aunque es un reglamento horizontal, como dijo el profesor Cotino hace un momento, es un reglamento horizontal. Es decir, se quiere aplicar a todos los sectores, se decidió que ese fuera el modelo. No es un reglamento exhaustivo. No es un reglamento exhaustivo. No es un reglamento que quiera regularlo todo. El reglamento pone un poco de orden, por decirlo en términos simples. Y hay que completar ese programa normativo. ¿Quién va a completar ese programa normativo? Pues en este caso, buena parte de las funciones y las atribuciones están en manos de la Comisión Europea. ¿Vale? La Comisión Europea, pues tiene que adoptar actos delegados para interpretar, por ejemplo, las exclusiones que se habían dicho. Las exclusiones, por ejemplo, respecto a la investigación que comentó el profesor Cotino. Orientaciones para determinar cuándo estamos realmente ante un riesgo significativo del anexo 3, se presenta un riesgo significativo para la salud, etcétera. Es decir, la Comisión va a asumir, en este caso, ese papel de terminar, de ayudarnos a definir un poco la foto. Y esto no es novedoso. Se parece un poco a lo que estaba comentando el anterior ponente respecto al reglamento general de protección de datos, donde el European Data Protection Board es el que viene a darnos orientaciones cuando encontramos oscuridad en el reglamento. Pues de protección de datos me refiero. Pues eso mismo se espera que haga también la Comisión Europea. También va a realizar actos delegados, por ejemplo, para verificar los sistemas de actos riesgos, si realmente están ajustados. Es decir, si son los que son o deberían estar otros, si hay que incluir unos, si hay que modificarlos. Eso está en manos de la Comisión Europea. Y luego tiene otra pleyade de funciones. Por ejemplo, cláusulas contractuales tipo no vinculante para sistemas de alto riesgo. ¿Quién las va a diseñar? Pues a día de hoy está previsto que sea la Comisión Europea. ¿Cómo vamos a garantizar que no haya posiciones, que no haya explotaciones y abusos de posiciones dominantes de las grandes empresas? Por ejemplo, de modelos fundacionales respecto a pequeñas pymes. Pues la Unión Europea tiene atribuida la obligación de determinar un listado de cláusulas contractuales abusivas para delimitar ese posible supuesto. Va a participar también en las modalidades de creación, desarrollo, funcionamiento de los espacios controlados de prueba. Tiene atribuida esas funciones. Y además tiene atribuida la posibilidad de crear espacios europeos de prueba de entorno europeo. Es verdad que hemos empezado por España, ¿vale? Pero la Unión Europea en algún momento pues podrá decir no podemos seguir fragmentando y tendremos que subir de nivel, ¿no? Pues será la Comisión Europea la que haga eso. Además de ser quien tenga las obligaciones respecto a una base de datos de sistemas de alto riesgo. Es decir, cuestiones que ya se comentaron. Más cuestiones, por no ser exhaustivo, por no extralimitarme en el tiempo, es quien va a determinar las aprobaciones de normalización, las peticiones de normalización. Es decir, qué aspectos se van a normalizar o qué aspectos no se van a normalizar, cuáles se tienen que revisar. Eso va a estar en manos también de la Unión Europea. Sobre esto también hablarán mañana. Especificaciones comunes. Donde no exista normalización vamos a estar carentes de protección. Pues la Unión Europea, por defecto, tiene que garantizar la protección estableciendo especificaciones comunes. Y luego, en caso de poscomercialización, quien tendrá que decidir, por ejemplo, cuando haya desacuerdo entre los distintos países, pues va a ser la Unión Europea, ¿vale? ¿Se han adoptado las medidas adecuadas en el caso de que haya un riesgo de un sistema y una autoridad nacional de supervisión ha actuado y las otras no están conformes? Pues la competencia para decidir va a estar en manos de la Comisión. ¿Por qué estoy explicando un poco las competencias de la Comisión? Porque da la impresión que de las modificaciones que interpuso el Parlamento, quería descafeinar la labor que puede realizar la Comisión. Y no es así. De una lectura sosegada del reglamento, se ve que sigue manteniendo buena parte de esas funciones. Luego, está a nivel europeo, ¿qué autoridad va a asesorar y va a coordinar? Tenemos ahora mismo dos opciones en la mesa, previendo que la proposición 2 sea la que prospere. La propuesta hablaba de un Comité Europeo de Inteligencia Artificial y, posteriormente, se ha establecido la posibilidad de una oficina europea de inteligencia artificial. En el primer caso, pues, se permitía más control por parte de los Estados miembros, sobre todo en la propuesta del Consejo, mientras que el Parlamento, es verdad que apunta a la posibilidad de que se apruebe una agencia de inteligencia artificial, especialmente en el caso de que exista excesiva fragmentación en la aplicación del reglamento, pero ha apostado por reforzar la independencia. Vamos a reforzar la independencia mediante una oficina de inteligencia artificial compuesta por un consejo en la que participen todos los Estados miembros, que este sea el ente que, por ejemplo, desarrolle una serie de orientaciones que nos ayuden a determinar cuál es el riesgo aceptable en la sociedad. En el fondo, esto va a determinar qué riesgo asumimos y qué no, y tiene que haber una transmisión de la correa de legitimidad. Entonces, bueno, en la figura que está prevista, pues los representantes de las autoridades nacionales de supervisión serán los que transmitan esas funciones. No voy a meterme mucho con esto porque creo que no es lo más relevante. Sí me interesa otra cuestión. El reglamento parte de la idea de que debe garantizarse la innovación, de que va a haber canales de transmisión de información, por ejemplo, respecto a los que hacen los modelos y que el reglamento no obstruya la capacidad competitiva de la Unión Europea. Entonces, se diseña algún instrumento concreto para garantizar esto que está recogido en el foro consultivo. El foro consultivo va a ser el medio a través del cual la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que va a orientar, va a asesorar, va a dictar directrices también en aplicación del reglamento, va a recibir un poco el input de lo que los operadores consideran relevante, lo que los operadores consideran necesario, etc. Por ejemplo, el debate que se ha planteado ahora con los modelos fundacionales, si se planteara más adelante, el foro adecuado sería el foro consultivo. En el foro consultivo, pues las pequeñas startups alemanas y francesas, que son las que se han quejado por la regulación propuesta respecto a los modelos fundacionales, de que no podrían competir con la empresa norteamericana, pues se le oiría a través de ese foro consultivo que terminaría escalando hacia el Consejo de Administración y la Secretaría y que a partir de allí, pues terminaría teniendo un impacto en cómo se interpretaría el reglamento. Y además, se prevé la posibilidad de crear un grupo de expertos nacionales e internacionales, que sean los que más o menos garanticen una aplicación interesante, adecuada, etc., del reglamento. Se establece una estructura un poco curiosa, pero muy interesante también, en la última propuesta del reglamento, en las últimas modificaciones que ha hecho el Parlamento, es la posibilidad de que exista algún foro de evaluación comparativa. ¿Qué es un modelo de riesgo? ¿Cómo vamos a determinar el riesgo? ¿Qué es un modelo fundacional? Es decir, para nosotros poder competir a nivel global, tenemos que entendernos, ¿vale? Y tenemos que tener estándares similares. Entonces, se plantea la posibilidad de que exista este tipo de autoridades para que brinden orientaciones sobre qué es un nivel adecuado de robustez, qué es un nivel sólido de inteligencia artificial, y que se haga, además, en cooperación con socios de la Unión Europea. Hay más cosas, pero solamente diré esto. Y en cuanto a las autoridades nacionales competentes, el reglamento, la propuesta de la Comisión, acogía, sin más, la fórmula de normativa industrial. Es decir, tenía que haber una autoridad notificante, una autoridad nacional de supervisión y una autoridad de vigilancia del mercado. Todos participan en esos círculos concéntricos que vimos al principio, pero cada uno tiene funciones concretas y aplican, de hecho, reglamentos y normas distintas, ¿vale? La propuesta del Parlamento es mantener la autoridad notificante, ¿vale? Que se mantenga la autoridad notificante. Es decir, que la autoridad encargada de verificar que los que supervisan a las empresas, efectivamente, son los más competentes, que esa actividad se mantenga separada, ¿vale? A nivel interno, pues, esto lo han hecho órganos superiores, órganos directivos, agencias, direcciones generales, etcétera. Hay muchas opciones. Y se apuesta, por otra parte, porque la autoridad nacional de supervisión ejerza las funciones de autoridad de vigilancia del mercado. Es decir, que haya una única autoridad. Es decir, que ejecuta todas las competencias y se encargue de la aplicación del reglamento de inteligencia artificial, que sea el punto de contacto con la Unión Europea y que se encargue de la vigilancia y conformidad de los productos, especialmente en los procedimientos post comercialización, cuando haya algún riesgo, ¿vale? La diferencia ahora, además de esto, es que se exige que sea una autoridad independiente. La propuesta de la comisión no exigía que fuera una autoridad independiente, mientras que las modificaciones que ha introducido el Parlamento exigen que sea una administración plenamente independiente, que no reciba ninguna instrucción de las administraciones públicas y, sin más, una idea que dejo en el aire es que posiblemente tengamos que revisar a la agencia recientemente creada en España porque no es una autoridad independiente. La agencia española no es una autoridad independiente. Entonces, habrá que pensar, sí, dependiendo de cómo se apruebe el reglamento, si se ajusta o no. Luego, en línea con lo que comentó el profesor Cotino, los sistemas industriales están sujetos a una serie de normativa. Los componentes de seguridad de otros productos, algunos de ellos se sujetan a lo que se conoce como enfoque all approach, enfoque de armonización total, que son, en realidad, pocos supuestos, que están recogidos en el anexo 2, vehículos automotores, aviación civil, sistema ferroviario, equipos marinos, etc., que son sistemas que se someten a autorizaciones administrativas o a evaluación exparte, es decir, a evaluación de terceros, nunca a autocertificaciones, que se comentará, repito, en las ponencias posteriores. En estos casos, las autoridades nacionales de supervisión no va a ser, por ejemplo, en España, la AESIA, sino que las funciones la harán las autoridades que tengan la competencia de conformidad con la normativa sectorial. Es decir, que además de la autoridad nacional de supervisión de inteligencia artificial, van a aplicar al reglamento otras autoridades que tengan competencia de conformidad, tal como está previsto ahora el reglamento. Y en actos de ejecución de esa normativa sectorial es donde se irá a aplicar los requisitos que establezca el reglamento. Y luego, en el enfoque, perdón, new approach, the new framework legislation, en este caso, dirigido también a algunos productos concretos, pues sucederá un poco lo mismo. Habrá que ver si existen autoridades específicas y a través de esa normativa, pues, se va a incorporar esa normativa sectorial, se va a aplicar la normativa de los reglamentos. Y además, ya termino, no me voy a extender más, vamos a tener que trabajar con autoridades de sistemas de IA específicos. ¿Vale? Porque se establece que en determinados supuestos algunas autoridades son las que deben encargarse de aplicar la norma. Ya se comentó, el supervisor europeo de protección de datos, pues se replica lo mismo del reglamento general de protección de datos. Cuando se trate de sistemas a disposición de instituciones, agencias, organismos de la Unión Europea, el supervisor europeo de protección de datos va a ser la autoridad de supervisión para esos sistemas. Es decir, será quien tenga la última palabra. En el caso de sistemas de aplicación de la ley, pues tendremos que ir a las autoridades de control en la transposición de la directiva de la U, de la directiva 2016-680. ¿Quiénes son las autoridades de control? Pues quien sea la autoridad de control en la aplicación a nivel interno, en la transposición de esa directiva, pues serán los que ejercen esas autoridades, esas funciones de aplicación del reglamento. Y para garantizar la coherencia, por ejemplo, en la aplicación de la normativa financiera, las autoridades que sean competentes para supervisar el derecho financiero son las que van a tener atribuidas las funciones de aplicación del reglamento. Y se hace referencia incluso al propio Banco Central Europeo. Es decir, que nos vamos a, según el sistema, en el que estemos trabajando, pues vamos a tener que ver quiénes son las autoridades que resultan de aplicación. Hay más, yo voy a terminar con esto, simplemente hay entes de colaboración con las administraciones públicas, se comentarán más adelante, organismos notificados que serán los que se encargarán de acreditar a otros y los organismos de evaluación de la conformidad que entiendo donde entrará Odiseia, ¿no? En la propuesta de sello, etcétera. Bien, hay más cosas pero yo intentaré ser fiel a que podamos comer y por tanto, pues ya con esto concluyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Aplausos. 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 Aplausos.